¡Suscríbete al canal! Y ver cuál de los dos capitanes lo gana primero, si lo hace Randalas o Feifa, o si el capitán, por ejemplo, será Eduardo Juárez, el que lo gane, el que gane la rifa, el que gane el primero en este partido acá, desde el Ernesto Romo Ser José. Muy bien, Pamela. A falta de confirmación del parado táctico, Guadalupe alinearía con un 5-3-2 de arranque. Esa sería la fórmula utilizada de inicio por el señor Vargas. El equipo de Sporting jugaría con un 5-4-1 de inicio, aunque este sistema se suele modificar y prácticamente se termina transformando en un 3-4-2-1 por momentos del partido y sobre todo cuando se adelantan los laterales. Es un caso similar al de Guadalupe, en donde Axel Quiroz, que se recuesta por un costado, le gusta mucho escalar por la banda y es un papel trascendental para este equipo josefino, que sí tiene una deficiencia muy grande en la última jugada y que es ahí quizás lo que ha propinado esta mala posición en la tabla. Un abrazo grande a todos los que nos siguen escribiendo en el 70-03-03-03. Nos dicen, vamos, Grecia, el equipo en el cual debute. Hoy nos metemos en zona de clasificación y contra el equipo más malo, dice. Un saludo, abrazo, José. Atentamente, Omer. Gracias, Omer, por escuchar. La Mundialista dice por acá, sigue el ridículo en la federación. Solo aquí se suspende el campeonato tan mediocre que tenemos para darle espacio a esta cele. No le gustó a don Renato Mora Carpio, en Curridavada, a quien le enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Así que, gracias a todos los que siguen por acá enviando sus mensajes. ¿Dónde estaba Juan Carlos Rojas cuando Zapri se iba a desaparecer del mapa? Eso dice otro oyente, un número que termina en 1662. Pamela Solano, desde el Ernesto Romo, ser actores ya listos para lo que será la rifa y determinar quién al final es el que va a sacar. ¿Quién hará el saque inicial en este partido? Pamela Solano y de fiesta compró. Porque compró, disfrútalo. Bueno, los equipos entonces que ya están en el centro del campo, ganó Randalas o FIFA la rifa y lo que pide es el sector del campo. Así que tienen que dar de vuelta el equipo de Sporting, que sale total y completamente de negro, mientras que su arquero totalmente de verde. Mientras que el equipo de Sporting, que es total y completamente de blanco, perdón, el equipo de Guadalupe totalmente de blanco, tiene una franja, eso sí, con amarillo y negro, pero es mínima. La mayor parte de su uniforme es totalmente de blanco. Y el arquero Luis Torres totalmente de amarillo. Los árbitros que estarán con camisa anaranjada, fosforescente, anaranjado fuerte, y pantaloneta negra, medias negras, así será entonces como esté el cuarteto arbitral. Así que ya, José, si estamos al segundo, don Ronald Villalobos. Inició el compromiso en el estadio municipal de Pérez Celedón. Juegan Pérez Celedón, Grecia. En el sur del país ya rueda el balón élite de Pioneer. ¡Y un balón Pioneer! Gracias a don Ronald Villalobos, también va a arrancar el compromiso en el estadio Ernesto Romo, y lo narrará una voz columbia, la voz del deporte, es Rodolfo Méndez. Rodolfo Méndez es, la nación con sobriedad, Rodolfo Méndez es, la nación con sobriedad. ¡Aquí Bola y Colombia! Con un país en cinturía, gracias a Dios que me da la vida, para poder seguir derrondo aquí, en esta mi casa, la emisora de los campeonatos mundiales. Con un país en cinturía, el señor Ricardo Montero Pitu arrancó. ¡Sí! ¡Inicio! Arrancó el partido aquí en el Néstor Romo, cuando va el equipo. El equipo de Sporting va al frente, marca bien atrás, mete la cabeza y saca la pelota. Ahora Luis José Gutiérrez, la bola va arriba. Terreno del equipo guadalupano, cuando hay falta al Ip sobre Yorcaev. Asofeifa, falta al Ip. ¿O de quién fue la falta más bien? De Sánchez sobre Asofeifa. La falta de Yorcaev sobre Asofeifa. Y es tiro libre, Monje, para el equipo de Sporting. Y que tiro a Marco, el de Monje, porque adelantaron el Black Friday con precios garantizados. Vaya la Monje más cercana, y llévese miles de artículos con los mismos precios del Black Friday garantizados. Por eso... ¡Al Monje le tengo fe! Él envía el primer vasito del cafecito rey, señor Mendes Turán. ¡Oh rey! Así sabe mi café. Más de 60 años en la mesa de los ticos, señor RM. Gracias, don Mario Méndez. Y aquí lo traje en mi termito, que se hizo bueno, don Mario. Que lo compramos para la Vuelta a Costa Rica del 2018. Y estamos ya en 2021, y aquí lo ando todavía. ¿He rendido? Sí. ¿Usted sabe que yo tengo...? Sí, lo compramos en... Ajá. En el pequeñito mundo. ¿Usted sabe que yo tengo uno que me regalaron y que anduve en las vueltas? ¿Usted recuerda a uno plateadito que andaba en las vueltas? Correcto. Pero hace ya muchísimos, hay 10 años. Ahí lo tengo bien guardadito, y está con toda la patota. Hay que usarlo, no sé si a fin de año o... O luego, don Mario Méndez Castro, porque les cuento que todavía la Federación Costalicense de Ciclismo no descarta la posibilidad de la opción de tener vuelta ciclística a fin de año, por lo menos en cinco etapas. Se están abriendo más cosas, ¿no? Pero vamos a ver. El comercio y demás se está abriendo. Pero ojalá que esa parte del deporte también. Sí, lo que pasa, Pamela, que para correr la Vuelta a Costa Rica no se prepara uno en dos días. Los corredores no han podido prepararse para preparar. Tal vez es un final de año, pero en algún momento del próximo año, tal vez en la primera mitad del año. Sí, lo que pasa es que ellos quieren hacer la fin de año. Por lo menos cinco etapas tranquilas, cortitas, aunque hay equipos que se están preparando, como el equipo del 7C. Está corriendo el clásico RCN allá en Colombia, allá con Brian Salas, campeón de la Vuelta a Costa Rica. Están allá y se están preparando bien, pero no sé los demás para tener giro ciclístico a Costa Rica. Pero estoy en el fútbol, me emocioné a hablar del deporte, mi deporte favorito. Y estoy en el fútbol, va a cobrarse el lanzamiento lateral Sky, que favorece al equipo de Guadalupe. Cobró York Aiver, rechaza bien atrás la saga, pretende el cuadro de Sporting. Pérez Celedón, gol, Alcacelcer, qué bueno, qué bueno que hay Alcacelcer y Néstor Monge. En 90 más 2 en el tiempo, motos, onda calidad a otro nivel, pone el 3 por 1 para Peseta. Pérez Celedón, 3, Grecia, 1. Y ahora sí deja el sótano momentáneamente, don Mario Méndez. Estamos de fiesta, compró. Compró, disfrútalo, bueno, respóndele todo el mundo, pasó que me, pasé con chuzo nuevo y muchos beneficios, claro que sí. Vamos al cierre, señor Méndez Durán, descríbalo aquí en Colombia, Rodolfo Méndez. Rodolfo Méndez es la nación con sobriedad, Rodolfo Méndez es la nación con sobriedad. Aquí Colombia. Con un país en sintonía. Y aquí en Arro, gracias a la fuerza que me da Dios, en esta mi casa, la emisora de los campeonatos mundiales. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía aquí desde Pavas, desde San Isidro el General, más tarde desde Alajuela, desde Guapiles, desde el Zapriza, ayer desde San Carlos, porque todo el fútbol, aquí en Colombia. 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 Con un país en sintonía. Tenemos uno con treinta en reposición, se iban a reponer cuatro, ya tenemos uno con treinta. Una esporting dos a cero en el marcador con la construcción, con doblete de Hernán Fener, que se pone al tope de la tabla con Saborío y Contreras como goleadores del torneo. Pero en el dato claro, claro que sí cambia, está claro cuando va el equipo de Guadalupe. Lupe otra vez sobre el sector izquierdo. Lo busca el jugador Darry Laraya. Marca atrás viene Esteban Ramírez, bota el balón. Y el lateral Sky para el equipo de Guadalupe. Se adelantó el evento más esperado del año, el Black November de Walmart. Y llegó a toda la acera con precios de Black Weekend en tus marcas favoritas. Venía Walmart desde el 14 de octubre y durante todo el mes de noviembre. Y llenó toda la acera con increíbles rebajas del Black November. Hombre, también en línea, solo en Walmart. Cuando se va a cobrar Don Mario el saque de puerta para el equipo de Sporting que gana 2 a 0. El marcador que lo no construcciona. Ya se reponen 2 y medio, queda 1 y medio por jugar. En el tiempo, motocicleta, sonda, calidad a otro nivel. Viene la parota del equipo de Guadalupe. Lupe por intermedio, Miranda que abre por la izquierda, entrega la parota. Ahora para el jugador Darry Laraya mete al área, rechaza la saca con Joaquín Aguirre. Deja la parota ahora para Giancarlo Castro. Marca atrás, quita. Ahora Axel Quirola tiene Quirola. Viene el centro al área otra vez Joaquín Aguirre. Rechaza la cabeza. Reconquista el cuadro Guadalupe. Lupe en medio terreno. Deja la parota para Aarón Murillo. Levanta sobre el sector de la izquierda. ¿Quién va a llegar? La tiene Liana. Morales tiene el balón. Marca Quirola. Dubletea Esteban Ramírez. Y levanta el pelotazo terreno del cuadro guadalupano. Ya se reponen 3 minutos con 10 segundos. Quedan 50 segundos para este partido. Ganan los locales 2 a 0 en el marcador color de construcción. Cuando topa con todo otra vez. José Quiro para el equipo de Sporting. La estrella en el cuerpo de Darry Laraya. A lateral Sky para el equipo de Sporting. Disfruta el nuevo chilerito caribeño. Con base del delicioso chile. Con un picantito medio ideal para acompañar sopita, ceviche, gallito, el picadillo, gallo pinto, chifrijo. En fin. Tenía que ser de Teopelón porque Teopelón nos hace más chicos. Respóndele a todo el mundo. Pasó que me pasé. Con chuzo nuevo. Y muchos beneficios. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Quedan 5 segundos por jugar. Tiempo onda. Motos y Piatas calidad a otro nivel. 2 a 0 marcador color de construcción. Cuando el árbitro... Pinta dice que el juego ya terminó. Terminó, 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 terminó final. Finalizó, se acabó, terminó. Aquí En el estadio Ernesto Romuzer Empada El partido ya terminó Mercador Colón Construcción Esportín Dos Goles Alka-Seltzer Doblete de Hernán Pener Guadalupe Cero Voy a la parte vaca a ver si hay De una vez notas Con Pamela Solano De fiesta compró Porque compró disfrútalo Bueno, acá estamos ya listos Esperando a que hablen Los protagonistas, Ronald Gracias, Pame Terminó el partido en Pérez Celedón 3 por 1 ganó el equipo de los Guerreros del Sur Ante Grecia en el Mercador Colón Construcción Deja el sótano Dos victorias Hay menos de una semana para PZ Este Pame Solano ¿Es el dato claro? El dato claro Claro que sí Les decía que ya estamos esperando Que puedan hablar Los protagonistas Ya empiezan Algunos jugadores Obviamente a salir Hacia la zona De Camerinos Aquí ya estamos esperando Entonces Para poder Hablar con algunos De los protagonistas Salen bastante rápido Los jugadores Que Obviamente Pues no van a Atender a la A la prensa Salen bastante rápido Y Pues aquí esperamos De que Los dos encargados De prensa Tanto del equipo De Guadalupe Como de que el equipo De Sporting Puedan Atendernos Y Puedan decirle Algunos de los futbolistas Que Nos atiendan Por acá está Por acá está Andrey Mora Que es el jugador De Guadalupe Que Nos va a atender Andrey Bueno El análisis Del partido En algunos momentos Parecía que Iba a estar cerca Del tanto Que Que Les faltó Para que cayera Ese gol Bueno Primero que todo Buenas tardes Primero que todo Buenas tardes Este No Lo que nos han ido Pasando los partidos Anteriores Creamos oportunidades Por ahí hoy No tantas Pero igual Las que creamos No No concretamos Y bueno El rival también Este Aprovecha nuestros errores Y por ahí Nos convierte en dos goles Que nos liquidan el partido Andrey Que acaba de ganar El municipal de Pérez Celedón Y eso obviamente También les complica En esa lucha Por no ser los últimos ¿Cómo hacer Para que Guadalupe No se complique Además Para que no entre En una crisis Que podría realmente Pues dejar el campeonato Que viene Más complicado Para ustedes Bueno Por ahí Este Más que todo Ahorita es Tener una mentalidad fuerte Sabemos que Son Posiciones incómodas Nadie quiere estar ahí Pero El grupo tiene que Tener una mentalidad Si nos caemos Mentalmente Este Por ahí Vamos a dar Muchísimas más ventajas A la que ya estamos dando Dentro del terreno de fuego Y bueno Por ahí nos puede costar más ¿Siente que mentalmente Están un poco caídos? Es complicado Porque Bueno Si Ustedes analizan En el partido pasado Nos gana El municipal de Pérez Con una jugada Balón parado Nosotros pegamos Cinco al once En el arco En el tubo Y no nos cae el gol Entonces Trabajo no es Porque estamos generando El problema es que No estamos concretando Y lo que te digo La parte mental Es no caernos Porque Ahí es donde Daríamos ventajas De momento Estamos fuertes Mentalmente Tratando de salir adelante Tratando de sacar Estos puestos Difíciles de la tabla Pero Pero bueno Solo Solo el trabajo Y el esfuerzo Y como te digo La mentalidad fuerte Va a sacar este barco a flota Excelente Muchísimas gracias A Andrey Moral Jugador de Guadalupe Y acá está Randall Asofeifa Para hablar también Del equipo de Sporting El análisis del partido Se dejan a una victoria Que bueno Es bastante importante Para tratar de luchar Por entrar a esa zona De clasificación Si bueno Primero que todo Buenas tardes Este Es la intención nuestra ¿Verdad? Luchar para poder Entrar ahí Hemos tenido Algunos traspiés Que han dado al traste Con la posición En la tabla Parece que hoy Manejamos el partido Bien Inclusive Pudo haber sido Tal vez dos O tres goles más Porque si tuvimos Debajo del marco Varias secciones Pero bueno Yo creo que se vio Recompensado el esfuerzo Que hizo el equipo Para tratar de ganar Y gracias a Dios Así se dio ¿Verdad? Precisamente eso Le quería preguntar Hubo en algunos Trayectos del partido Donde parecía Que estaban cómodos Donde llegaban con facilidad Al marco rival Pero no lograban anotar ¿Qué falta Para que ya por fin Puedan hacer esos goles? Mira, a veces Hay que manejar Ciertos aspectos de ansiedad En el sentido De que Tienes tantas ganas De ganar Tantas cosas De hacer las cosas bien Pagar la redundancia Este Que muchas veces Eso te termina pasando Factura en el sentido Más que todo Cuando estás debajo del marco Porque El exceso de ansiedad El exceso de ganas Muchas veces no es tan bueno Y hoy Precisamente Pues sí Tuvimos bastantes opciones Ahí debajo del marco Pero Lo importante es que Que sacamos el partido Dadas las circunstancias Y contentos Porque Seguimos Con Con la intención Como dije al inicio De estar ahí arriba Esa ansiedad De la que hablas Es lo que pudo causar Que en algún momento Del campeonato El rendimiento Empezara a bajar un poco Y que No estuvieran En esa zona De clasificación Donde por muchas semanas Al arranque del campeonato Si estuvieron Es parte de Es parte de O sea Vamos a Hay que poner muchas cosas Sobre la mesa ¿Verdad? Este equipo viene De unos De un campeonato Muy difícil Anterior ¿Verdad? Y de repente Hay cosas nuevas En donde tienes que manejar Ciertas circunstancias De presión Ciertas circunstancias De que ya los equipos Por la buena primera ronda Que hiciste Te empiezan a estudiar diferente Te empiezan a jugar diferente Contra vos Todas esas cosas Hay que irlas manejando ¿Verdad? Dicho esto Pues Aquí lo que importa Es Que Retomemos las victorias Que nuestra cancha Sigamos siendo Lo fuertes que hemos sido Hasta el momento Y esperando Que Pues Meternos en zona De una clasificación ¿Verdad? Ahí tenemos el objetivo Va a depender Única exclusivamente De nosotros Randall Y quería una impresión También de Hernán Fener Hoy con esos dos tantos Que hace Se pone ahí Luchando fuerte Por el goleo Incluso pues Es uno de los máximos Anotadores del campeonato La importancia De tener una figura Como Hernán Fener Claro, claro Siempre es importante Tener un goleador Él Este Este torneo Se ha abocado A jugar A hacer lo que Él mejor sabe hacer Que son goles Esperemos que siga sumando Esperemos que siga sumando Porque En la medida de lo posible Que él se sienta cómodo Y que meta los goles Va a ayudar el equipo ¿Verdad? Los delanteros Viven de los goles Y yo creo que Él hasta el momento Pues lo está haciendo muy bien Personalmente ¿Cómo estás viviendo Este campeonato? Muy bien Muy contento Siempre con Con esas ganas De seguir compitiendo A la par de jugadores De muchísima calidad Donde tenemos que ir Aprendiendo cosas Tenemos que ir Tomándose experiencia De partido a partido Y ponerla en práctica En los encuentros siguientes Este Y sobre todo Disfrutando Yo sé En qué momento En mi carrera estoy Y sé que puedo Seguir ayudando En este caso Al Sporting Lo principal es La posibilidad De poder seguir compitiendo Y ya la última Porque sé que se tiene Que ir a Camerinos Y lo saco un momento Se dejó hoy La victoria Así que José Pablo Podemos escuchar El comentario Rey Mientras nosotros Nos movemos Hacia la zona de Camerín Hacia la zona De la conferencia De la conferencia De prensa Para escuchar entonces A los dos Estrategas Gracias Que reaparecen Que reaparecen Cobro de Asofeifa Centro de Asofeifa Fener anticipa Su defensor Estrategando desviado Con Brian La desgracia En formulación Un centro de Asofe Por la izquierda La pelota En sus aspiraciones Lucha por no Estratega Ojo de Asofe Un Guadalupe Que soñaba El terreno A nombre de Asofeifa Así sabe Estratega Para poder Obviamente Con una gorra Una vuelta Sin poder disfrutar El triunfo Hemos dejado de ir Esas oportunidades De lograr el triunfo Por detalles Muy puntuales Nos sigue expulsando Siempre un hombre Empezando los primeros tiempos Y tenemos siempre Que afirmar Contra corriente Y eso La verdad que Nos tiene Muy molestos Ya son muchos partidos De que esas expulsiones Las pasan la factura Y la segunda pregunta Era ¿Cómo se siente Cómo revertir También esa situación? Sí, no Yo Me siento Como Cuando me nombraron Desde el primer tiempo O sea El primer Primer torneo Me siento Muy fuerte El primer Primer torneo Trabajar 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 Gracias por ver el video.